hola a todos qué tal estáis espero que muy bien bienvenidos de nuevo al canal y bueno hoy os traigo un vídeo bueno yo no sé si me notáis una la voz también un poco bueno pues mal y es que estoy viviendo un mes de diciembre que es una locura hoy es el último día del año no sé cuándo subir este vídeo supongo que pronto porque se me están acumulando tantos vídeos y tantas cosas que de verdad no me da la vida pero estoy viviendo tantas emociones que me he dado cuenta perdonar que las emociones me afectan a la voz y bueno también el estar con en un sitio con mucha gente gritar hablar hablar bueno ayer estuve con emma de amor y punto vallema y quería más bonito pase más bonito y más cansado porque dios mío de mi vida acabé reventada me levanté a las cinco me fui a trabajar a las dos y media cogía un autobús para plaza cataluña y allí me encontré con ella y bueno fue súper bonito pero súper bonito porque mirad yo cuando me he conocido con mucha gente ya de este mundillo hay quien la notas emocionada de yo que sé que es como un poco suscriptora tuya y tal pero con himma fue es que nos empezamos a abrazar y a tocar y a besarnos y todo en un momento fue maravilloso de verdad como si nos hubiéramos conocido de toda la vida yo me lo pasé genial y luego bueno además está como una cabra me dice que ha dejado el coche aparcado en la maquinista las que seáis de barcelona sabréis la distancia tan enorme que hay entre la maquinista y plaza cataluña pues se fue andando desde allí hasta plaza cataluña bueno 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 y bueno que hicimos pues nada abrazarnos mucho 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 ay perdona que voy a estar así que arraspeando todo el vídeo luego fuimos a harrop café que queríamos comer allí pero había media hora de espera luego nos fuimos por las ramblas al final me dice me apetece un mcdonalds digo pues venga yo también nos fuimos al mcdonalds que estuvimos comiendo casualmente en la planta baja del mcdonalds sólo había una mesa y todas las demás en los pisos superiores y estuvimos solas allí como dos reinas hablando de mil cosas luego nos fuimos a la mercería santa ana que yo os enseñaré las compras en este vídeo sólo os voy a enseñar los regalitos que ella me ha hecho que bueno hay un montón de cosas de punto de cruz y de scrap luego qué más hicimos luego nos fuimos a tomar un café que no nos sirvieron bueno una historia muy larga luego nos fuimos a raima la papelería raima bueno como estaba ella diciendo lis dios mío como no he descubierto esto antes no lo hubiera descubierto sin ti que esto es una maravilla bueno imaginaros un mini corte inglés todo de papelería precioso y luego pues nos tomamos otro café creo y estuvimos hablando hablando nos dimos regalos bueno y eso los día ella luego nos fuimos hasta la maquinista que me dice me tienes que llevar tú digo yo digo si no sé ir desde aquí y cogimos un taxi nos plantamos allí conocí a su novio un chico encantador y allí en el parking de allí yo no sé cuántas horas también de pie enseñándome los regalos nos pudimos pasar luego me llevaron a mi casa en coche bueno una maravilla de verdad estoy encantada y todo el rato lo mejor es que hablábamos 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 y de golpe había un parón y yo la tenía que tocar la tenía que tocar y decirle problema eres tú de verdad tanto hablar contigo por whatsapp es que es increíble y las manos me encantaba tocar las manos porque bueno creo que fue una de las primeras cosas que hice abrazarla y decirle déjame ver tus manos porque tiene unas manos tan bonitas tan perfectas yo creo que son las manos más bonitas de youtube me encantan si tan alargadas tan perfectas no sé me encanta y nada pues eso que estuvimos súper guay y ya os digo al final casi de la tarde noche porque yo ya no me acuerdo sinceramente a qué hora llegué a casa yo estaba ya que yo me da la sensación que lleva 48 horas en la calle bueno me dio esto mira que ahora realmente lo he disfrutado más en casa que allí con ella porque lo vimos en un parking oscurísimo y encima con la luz del móvil pero mirad mirad ya la bolsa únicamente mirad qué cosa más bonita por favor que esto ni lo vi cuando ella me lo dio ni lo vi y ya bueno ayer por la noche llegué a casa empecé a enseñarle todo a mi marido y lo viví mucho más que con ella bueno y aquí qué hay a ver aquí hay mil millones de cosas hay comida también ahora os enseño todo y os va a encantar seguro mirad empiezo con esto de aquí que estos son nuestros baulitos les vamos a llamar nuestros baulitos porque nos encantan estos baúles y además como seguimos a tantas chicas extranjeras de tick tock pues claro son ideales para guardar pegatinas y estas chicas pues tienen un montón de estos y estamos nosotras pues comprándonos lo igual y mirad mirad qué cosa más bonita os lo acerco así con una carta como antigua escrita con esta forma bueno con esto así como metálico todo esto y simula la madera bueno y obviamente está lleno de cositas a ver mirad lo primero que os enseño es esto de aquí que me hizo una gracia porque ella y yo pues ya os digo seguimos unas chicas extranjeras que hacen scrap en en este tipo de libretas bueno en otro tipo que ya os enseñaré porque para reyes me va a caer pero son como bueno pues como unas libretas pero así pequeñas y cuando vi esta dije pero qué cosa más graciosa y mirad todo de hoja blanquita pero mirad cómo es el tamaño o sea mirad en mi mano pero me encantó es divina y obviamente estaba para los vídeos de tick tock sin ninguna duda luego me venía esto que son tarjetitas que me encantan mirad de así como el fos bueno hay un montón veis estadita son preciosas mirar estas tarjetas para hacer scrap bueno bueno increíble me encantan me encantan además cuando las utilice me acordaré siempre de ella y bueno luego se ha recorrido todos los tedis de barcelona todos y de parte de gerona y mirad aquí me ha regalado esta troqueladora que a ver no se puede ver bien esta troqueladora que es de una mariposa las venden en tedis son muy chiquititas son muy graciosas que más luego por supuesto un dedal de tenerife que me hace muchísima ilusión muchísima tenerlo vamos lo voy a tener en mi colección pero lo voy a poner como el primero aquí nos veremos supongo que esta montaña es el teide y ella vive en esa zona así que que bueno en agosto nos vemos seguro aquí voy a estar en agosto y luego bueno pues mirad claro un montón de pegatinas es que un montón aquí de todo es que es una barbaridad mira mini blogs madre mía mini blogs también veis es lo mismo y bueno es que mirad mirad cómo está esto de pegatinas pero es que ahora alucinaréis con el resto de cosas que me ha regalado es que esto no es nada bueno lo dejo todo esto aquí dentro bien guardadito con mi libretita y vamos a seguir a ver dejo aquí el baúlcito bueno lo voy a dejar aquí mejor porque cuando os enseño los kits de punto de cruz voy a necesitar ese espacio bueno mirad creo que lo que os voy a enseñar ahora es lo que más ilusión me ha hecho a ver me ha hecho ilusión todo pero esto mirad venía aquí súper bien envuelto con veis que aquí hay una cinta bueno pues venía todo aquí con una cinta precioso como es ella si tan detallista y mira me encuentro esto que esto también bueno lo vemos mucho en tiktok vale y nos encanta que son estos libros como antiguos así y fijaros lo que pone la tarjeta pone te toca continuarlo y una carita y yo esto que es digo ay madre mía la loca esta pues mira abrimos la libreta y que ha hecho ella pues scrapear en ella hasta la mitad del libro veis está todo hecho por ella y yo tengo que seguir a partir de la mitad a ver aquí hay una veis lo ha scrapeado todo tal y como nos gusta nosotras así un estilo vintage mirad ella tiene sellos de estos que yo ya los he recibidos tengo hacer el vídeo pero ni los he probado aún con las frases es que somos tan iguales tan iguales con las cositas que nos gustan dice que la pobre que cada día hacía una una página mirad qué cosas más bonitas bueno pues así todo todo mirad otro sello de estos es que me hizo una ilusión ayer por la noche me lo estuve mirando todo mira este con el relieve estas chicas nos encantan que me he pedido para navidad un montón el sello de que encima tenemos la misma la misma inicial bueno mirad es que es precioso es precioso me puedo tirar horas mirando todos los detalles que ha puesto y bueno está hecho es que fijaros está hecho hasta la mitad y a partir de aquí pues tengo que empezar y yo tengo que hacer todo esto de aquí me encanta es que me encanta me parece una cosa tan bonita que se le ha ocurrido que tengo yo una libreta hecha por las dos es de verdad increíble de hecho lo voy a guardar hasta con con la tarjetita porque me encanta bueno estoy emocionadísima con esto de verdad bueno y eso lo voy a hacer igual porque ahora ya nos daremos las direcciones yo le he dicho que le voy a comprar porque ella tiene muchos problemas al ser de canarias que me haga vizums cuando quiera cosas que yo se lo pido y se lo envío yo por correo y bueno pues cositas así va a recibir durante a lo largo del año yo le voy a ir haciendo cositas se las voy a enviar bueno y vamos con la joya de la corona madre mía que mirad mirad esta bolsa a ver esto lo voy a apartar un segundito la aparto un poquito porque es que esto es mirad es esta bolsa que nos enseñó ella que compra en aliexpress porque bueno ella no sabe hacer bolsas de proyectos entonces se compra estas bolsitas que tienen una cremallera aquí y otra aquí vale bueno claro cuando yo la vi en ese parking tan oscuro bueno y tiene esto aquí además cuando yo la vi en el parking ese tan oscuro no me di cuenta ni del diseño y es que es es que es están yo es tan precioso me encanta bueno pero es que esto está lleno mirad voy a empezar aquí voy a guardar un pollo un proyecto que ya os enseñaré porque es un proyecto de una labor bueno un kit que nos hemos comprado las dos bueno no igual pero similar de la marca anchor y maya ya la veré ya lo veréis pero bueno mirad me encuentro dos sobres y esto está llenito 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 de cosas para hacer es crear mirad mirad todas las cosas que hay papeles de todo tipo es hasta pegatinas es que es una barbaridad es una barbaridad todo lo que hay me tiene loca pero es que está esta bolsa está exactamente igual vamos a abrirla encima las pegatinas aquí con los corazones bueno si veréis la bolsa que yo le regalé ya supongo que la enseñará porque yo también le regalé un montón de cosas yo iba por tedis diciendo esto para mí esto para en más esto para mí esto para en más bueno mirad es que es una barbaridad es que aquí hay de todo yo todo esto lo tengo que organizar que las dos yo no sé cuántas cajas habremos comprado para organizar todo esto pero me encanta mirad es que hay muchísimo bueno pues esto por aquí a ver esto es la primera parte pero ahora vamos a abrir esto y aquí hay aquí hay de todo bueno primero de todo esto que me hizo una ilusión tremenda y nos las dos nos hemos hecho una tarjeta vale navideña con una dedicatoria y bueno ella la ha hecho al estilo que a ella le gusta de scrap y yo lo he hecho a mi estilo aplicando como varias técnicas yo quería que viera pues cómo se aplica pasta en con un stencil se la hice mitad de punto de cruz mitad de scrap bueno ya la veréis supongo la enseñará igualmente si no yo el fin de semana de reyes o sea el sábado 6 domingo 7 voy a subir el vídeo de avances los poquitos avances que tengo pero enseñaré en la tarjeta porque también es de punto de cruz y ya la veréis vale la grabé antes de bueno pues eso de dársela pero mirad amigas especial puso aquí en las letritas estas y esta tarjeta es uno de los tutoriales que tiene en su canal mirad con es que me encanta aquí con el papá noel que tiene en su canal y enseña cómo la hizo y lo hizo con una delicadeza que yo estuve fijándome mirad qué bonita por favor además con estas tarjetas de pantón que me encantan y bueno aquí la la paloma de la paz que la palabra bilif todo así sonríe con es que me encanta es que le ha quedado tan bonita y bueno pues aquí está dedicada para mí unas palabras que creo que hemos coincidido las dos en lo que nos hemos dicho y es preciosa la guardaré con muchísimo muchísimo cariño bueno qué más a ver luego es que aquí siguen saliendo pegatinas mirad qué paquete de pegatinas aquí hay esto no está ni abierto me le ha regalado tal cual supongo que es de los que le llegan dobles porque cuando compramos en shane pues a veces llegan dobles pero mirad es que es una cantidad de papeles y de pegatinas esto es increíble y mira me va genial porque en amarillo no tenía nada y es en tono amarillo bueno más pegatinas mirad es que ya lo sacó así mirad estas así que me encantan estas perlitas me vuelven loca estas también estas cosas para decorar los álbumes me encantan luego mirad este es de motivos de costura son pegatinas de estas súper transparentes bueno chulísimo a ver vamos sacando mirad esto también mirad que cintas más bonitas esto es para scrap verdad pero bueno para costura también sirve luego otro de estos así que vienen cosas súper vintage mirad pues que esto esto me vuelve loca y cuando veáis también lo que hemos comprado se nos ha ido que yo creo que nos hemos dejado 200 euros las dos más o menos en compras mirad este papel es que no lo podéis tocar pero tiene una rugosidad tiene una textura mirad estos así que son nuestros preferidos y un montón de troqueles y cositas así mirar en los papeles velum estos que también me encantan bueno 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 sigo porque es que si no se va a hacer eterno mirad otra cosa de scrap es una colección en blanco y negro súper bonita la verdad y bueno pues llevan todos estos papeles estas cositas así como para hacer marcos es que otro más esto me encanta y son es papeles especiales que los hemos visto en tiktok mil veces y yo donde se comprará esto y ella compra mucho en aliexpress y allí están y mirad para que veáis la textura de los papeles mirad mirad esto ponerlo de fondo es una pasada esto así tipo tul mirad este para navidad con purpurina bueno son de las arañas o sea que mirad este de aquí este este parece de punto de cruz mirad estos mirad este esta combinación por ejemplo bueno es que hay me ha puesto un montón un montón un montón esto es una pasada de verdad y papeles así como antiguos es que es bueno vamos con telas mirad esperar que lo saco aquí mirad estas las ha teñido ella mirad qué pasada que bien tiñe que yo cuando me las las abrí ahí en el ya os digo en ese descampado casi que era el parking yo no las veía bien pero es que están hechas súper bien súper bien encima le ha pasado hasta el zig zag el detalle que le ha pasado el zig zag o sea es súper bonita es un tono así como como gris grisáceo azulado me encanta luego a ver voy sacando por orden mirad esta que bien también le ha quedado mirad mirad qué bonita es que es súper bonita es preciosa está también en tono rosa lila y como amarillento y es que me encanta como le quedan porque no son exageradas sabéis no le va a quitar protagonismo al al bordado luego tengo esta lugar nada aquí que es del mercadillo me dijo vale mirad es lugar no a ver ahí ahí la podéis ver pero es que mirad qué tonalidad más bonita es doble lo que os estoy enseñando más está doblado digamos mirad qué tono más bonito de verde es que es y estoy alucinando de verdad y estaba en el parking yo diciendo pero por el amor de dios estás como una cabra bueno y luego la joya de la corona mirad qué preciosidad de tela es que madre mía aquí voy a abordar brujitas o cualquier cosa así porque mirad también es doble vale de lo que os enseño y mirad qué cosa más preciosa me recuerda yo que sea el universo para poner planetas o algo pero todo lo que sea halloween también tiene que quedar hacer una bruja chula con este fondo bueno estoy como loca como loca todos son aidas menos la que se ha enseñado verde que es lugana pero mil gracias emma de verdad es que estoy estoy en love con estas telas porque yo soy tan mala haciéndolas porque que no me salen bien es que yo bueno ya visteis las que visteis el vídeo ya visteis los churros que me salieron y claro estoy contentísima que alguien me las puede hacer y que queden tan bonitas porque a ver yo nunca voy a despreciar un regalo ni voy a decir pues mirad qué feo me parece horroroso no pero me quedaría callada diría mirar esta tela y punto vale pero es que si os digo que me gusta es que me gusta de verdad me gusta muchísimo pues eso como está unificado el color me entendéis no sé creo que es vamos tiene unas manos increíbles bueno y luego mirad mirad empiezo a sacar hilos mirad este de aquí así brillante luego otro brillante así en color lila precioso precioso esto es de qué marca son bueno son del exprés me dijo que era de una colección de aliexpress y luego mirad este así que de estos que van cambiando que me gustan a mí tanto tengo hacer algo de con estas telas y estos hilos mirad este tono qué bonito así también cambiando de color en tonos turquesas el amarillo y este de aquí es que yo estaba ayer como si vamos hubieran venido los reyes que más que más que más bueno voy a dejar la bolsita por aquí y os enseño que me había dejado estos dos también de aliexpress también brillantes es que mirad los cuatro que bonitos son en mirad qué bonitos estos colores tienen un brillo además mira son espectaculares con lo que me gustan a mí los 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 metálicos y yo tengo paciencia para abordarlos sea que algo tendré que hacer y bueno mirar la joya de la corona también qué gracia me dice nena dices que yo lo tengo en verde min ella es muy de verde min bueno las dos somos de verde min y rosa pero yo tiro más al rosa y ella el verde min y me dice yo lo tengo en verde min y te tenía que regalar el rosa y hoy gracias mirad que ahora para enseñaros los kits de punto de cruz voy a quitarle esto bueno mirad el bolígrafo no me digáis que no es divino es que me encanta es que me encanta así voy a escribir vamos me lo voy a llevar a la oficina bueno pues esto por aquí y bueno mirad os voy a enseñar primero el primer kit que mirad es de one room y es de los que me gustan a mí de plastic canvas pero es que encima de halloween mirad la brujita que esperar que la saco del plástico y os lo enseño todo bien porque es una pasada además lo que me encanta de estos kits así es todo lo que lleva que lleva un montón de cositas a ver mirad veis es esta brujita de aquí mirad qué cosa más bonita mirad la carita que tiene ahí con el gorrito la escobita y lleva en la mano una calabaza mirad el vestidito y lleva un punto lineal como estrellitas y me encanta la pajarita está así amarilla y verde con los calcetines de conjunto me parece preciosa a ver qué nos pide el gráfico bueno se ve perfectamente bien y a ver a ver a ver mirad nos pide cruces completas cruces completas punto lineal y punto francés entiendo es que están está en ruso yo juraría que es punto mide lleva es bueno con a ida 14 no porque es plastic canvas y esto serán las medidas 7 con 71 por 10 con 89 si bueno ya lo miraré bien porque esto lo haré en halloween del año que viene pero la voy a hacer seguro y mirad luego viene el plastic canvas vale una hoja entera de plastic canvas y luego vienen mirad es que esto me encanta estas cositas que vengan así me vuelven loca a son avalorios lo que he visto antes mirad mirad cómo viene todo el mirad viene aquí tengo una agujita que viene clavado en este trocito de de tela luego nos viene esto que es para poner las cuentas con dos agujas bueno pues para poner cuentas así finitas y el hilo blanco mirad qué rayito de hilo blanco y luego mirad qué bonitas son las cuentas lo pongo así para que lo podáis ver bien mirad qué cosa más bonita súper chulo me encanta bueno pues todo esto viene aquí dentro lo voy a guardar no lo voy a perder y luego mirad viene los hilos que los hilos son bueno pues muy de halloween mirad nos viene solo en esta parte os lo puedo enseñar todo a ver mirad los colores qué bonitos y me encanta este hilo así doradito súper súper chulo la verdad muy bonitos y a mí la textura la verdad es que yo de one room creo que no tengo ninguno y la textura de los hilos pues me gusta está bastante bien y el hilo este dorado pues la verdad es que al tacto está también muy bien así que bueno este es el primer kit voy a guardarlo y os enseño el segundo porque el segundo es bueno y cuando veáis las compras que hemos hecho juntas vais a alucinar del kit que nos hemos comprado bueno disculpar mirad que me he dejado estas también que también venían son cuatro tipos de avalorios me parecen ideales lo voy a guardar bueno y seguimos seguimos con el último que es este de aquí de a mi shop que por favor por favor por favor o sea yo cuando lo vi casi me muero digo pero qué cosa más bonita ahora que estoy terminando los ositos de yo y sunday va y me regala este kit mirad con la carpetita de a mi shop qué bonita es yo creo que lo voy a guardar aquí porque es que vale la pena preciosa y bueno vamos a ver a ver todo lo que lleva el kit es una pasada de verdad me encanta mirad mirad el kit como es qué bonito por favor es que es de navidad es que es de navidad lo que pasa es que yo creo que este tipo así lo puedes tener todo el año guardado bueno colgado pero mirad fijaros que aquí hay un osito de papá noel esto sí que no lo había visto nunca mirad mirad el osito de papá noel por favor y aquí tiene como una especie a ver que desenfoca tiene como una especie de bueno una especie no tiene regalitos vale tiene aquí como un tambor y luego pues aquí los dos ositos sentados aquí tiene como un cascanueces en la silla y luego aquí hay como una trompeta dorada y bueno pues todo así con una guirnaldita roja y todo así como esto parece como si fuera un árbol de navidad me parece súper bonito se llama christmas teddy mide 90 por 126 cruces y es que me encanta me tiene loca me tiene loca así que cuando termine el otro empiezo con este y la funda que me ha regalado de flores la voy a utilizar para este bueno imaginaros qué bien se ve a ver que no lo estáis viendo mirad se ve perfectamente bien el gráfico y vamos a ver qué nos pide este gráfico que creo que no va a ser facilito bueno aquí hay instrucciones mirad pues nos pide todo esto de cruces enteras luego nos pide media cruz aquí punto francés tres y luego aquí punto lineal bueno pues tampoco es tan complicado bueno puntos franceses medias cruces cruces completas y punto lineal vale pero no hay puntadas raras digamos mide es un con 14 y mide 16 con 33 por 22 con 86 ahí mirar no lo sabía pone que es una imitación de dimensiones sí es una imitación de dimensiones se refiere que las dimensiones de digamos del bordado es esto ahora no sé a no sé pero bueno si alguien sabe si es una imitación de los de dimensiones ya sabéis que a mi show pues lo clava ya me diréis vale y bueno pues vamos a ver los materiales mira aquí los tengo y bueno pues pues no es tan grande ay mira también viene esto que voy encima todo rosa por favor esto es una maravilla estos enhebradores me encantan a mí el boli rosita y las dos agujitas así que genial mirad la tela es tal que así es un color como beige y no es muy grande cita la verdad que chulo por favor bueno esto irá así el cuadro es así hay que bonito que ganas tengo de empezarlo que ganas tengo acabar los de yo y sunday antes no me meto en este pero a los de ellos una y le queda vamos poquito a poquito y luego los siglos mirad viene un organizador aquí chiquitito mira aquí lo tengo este organizador de aquí es súper mono la verdad es que me gusta este organizador y luego estos de aquí que es que yo le dije que no tenía ninguno de a mi shop y creo que sí que tengo alguno pero bordado no he bordado ninguno y mirad me llamaba mucho la atención el tocar los hilos y a mí me parecen de muy buena calidad y que están muy bien me recuerdan más a los dmc que los los xc pero mucho más no sé al tacto me encantan me encantan y luego mirad esta parte de aquí es que lleva mucho color mucho color vino marrón pero también verdes o crees no sé un rojizo aquí me parecen tonalidades súper bonitas y bueno pues otro kit que es que me tiene loca 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 es que estoy diciendo que lo voy a empezar después de que acabe los sitios pero creo que no voy a poder resistir creo que lo voy a empezar hasta tarde hay madre bueno cuando lo prepare ya os perdonar que os tiro el fin de semana de reyes ya veréis lo que empezado lo que no tengo un montón de carpetas nuevas también bueno bolsitas de proyectos proyectos que habré empezado el día uno ya os lo enseñaré todo bueno y para finalizar os voy a enseñar unos dulces que me trajo de su tierra que madre mía ayer por la noche saqué la caja bueno la bolsa empecé a enseñárselo todo a mi marido y empezamos a comerlo todo era después de cenar ya digo venga vamos a probar uno de cada mirad empiezo por esto que se llaman cubanitos y yo mirad es son como bueno aquí podéis ver es como un un barquillito pero y relleno de crema vale pero son rosas por dentro son rosas mirad creo que dejamos es que venía dentro un segundo dejamos uno abierto porque venían cuatro y nos comimos uno cada uno y dije no puedo más mirad veis es el típico barquillo pero tiene un tono rosa y yo dije dios esto esto es lo mejor del mundo ya bueno pues esto está esto está chicas increíble buenísimo y mirar es que qué gracioso un muñeco de aquí cubanito hace como lo de lo de bola de dragón ahí game game que chulo pero es que tiene este barquillo es lo más blandito y una textura perfecta yo no he probado un barquillo más bueno en mi vida os lo juro y no es porque me lo haya regalado ya y yo he comprado un montón de barquillos de estos del mercadona también pues los típicos de art y y demás pero como este es como esta textura tan dulce tan blandito tan perfecto es que se deshace en la lengua cuando la tocas bueno cuando toca el barquillo en la lengua increíble buenísimo bueno estábamos como locos ayer probando esto otra cosa que también nos encantó son las ambrosias tirma que son estos dulces de aquí yo no los he visto en mi vida esto tiene que ser de ahí de las islas y yo bueno como podéis ver ya faltan aquí pero yo le digo enseguida a son como huesitos me dicen no 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 son tirma son buenísimos y son de nuestras islas canarias digo a vale 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 pero increíble o sea es como un huesito pero la crema es diferente la crema es como más suave más más bueno no buenísimo de verdad buenísimo y que más que más luego por último bueno la joya de la corona en dulces madre mía bueno que también está abierto mirad estas rosquillas que se llaman rosquetes de corazón vale fijaros a ver que se puede leer bien panadería la vega y no pone la localidad la vega y cot panadería la vega y cot bueno a de icot de los vinos aquí icot de los vinos que es de donde es en ma y y bueno pues me explicó que estas rosquillas pues antiguamente se daban en las bodas vale es un dulce típico de allí y se da ese se daban las bodas pero dentro de la iglesia los invitados y bueno me pareció súper curiosa no la la tradición y fijaros son unas rosquillas que bueno esto es lo más bueno del mundo son rosquillas pero llevan ajonjolí un poquito de anís y encima el azúcar de fuera no es como la típica rosquilla que la lo hacen con azúcar normal sino que es azúcar glaseado y fijaros bueno ya está abierto obviamente porque ayer por la noche ya cogimos una rosquilla cada uno pero las voy a dejar aquí pero ya os digo es que estábamos como locos y mi marido decía en serio todo esto ha llegado de canarias para ti digo sí digo porque es que mi amiga emma es lo mejor del mundo por favor de verdad a ver que puede parecer muy materialista en plan mirar los regalitos que chulos y tal pero yo sé que ella me entiende y las dos nos entendemos perfectamente cuando decimos que es la ilusión de habernos conocido principalmente lo que nos encanta todo este mundo tanto el scrap como el punto de cruz que que disfrutamos con estas cositas que nunca tenemos suficientes siempre por muchas por muchos años que pasen si cada año nos regalamos más cosas de estas pues es una ilusión que tenemos enorme las dos y que porque no nos vamos a estar de esto no si no hacemos daño nadie así que bueno encima la verdad es que me hace mucha ilusión pues conocer a gente de fuera que me pueda enseñar pues este tipo de cositas de comida no se hace mucha ilusión yo comida no le regalé en mi pedazo de bolsa pero le voy a enviar un paquetito con cosas súper típicas de badalona intentaré que sean de badalona y si no pues ya tiraré a barcelona pero bueno es que tanto lo de scrapbooking el baulito donde voy a guardar un montón de cosas la comida las telas hechas por ella los kits la bolsita y lo más importante esto esta libreta hecha la mitad por ella bueno estoy estoy de verdad súper 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 feliz ahora mismo me voy a poner a grabar un tiktok de esa libreta para subirlo y ya pondré que es de mi amiga Emma y bueno pues espero que hayáis disfrutado viendo los regalitos al final son cosas que nos gustan a todas no mirad con mi súper boli a partir de ahora para los avances lo voy a utilizar es súper chulo me encanta muchas gracias Emma por comprármelo y bueno ya grabaré otro vídeo más donde os enseñaré las compras que hemos hecho porque si nos ha ido completamente la olla nada más empezar ya nos fuimos a la mercería santana y nos compramos un pedazo de kit de la marca maya luego nos fuimos a raima luego nos fuimos a otra capa pelería que se llama la carpeta acabamos en teddy no en teddy no en un tiger bueno locura máxima llegábamos que parecíamos papá noel las dos las dos con bolsas súper cargadas así que nada que mil millones de gracias por haber entrado en mi vida cariño que te quiero un montón que estoy deseando que sea agosto para coger ese temido avión por mí que lo voy a pasar fatal te juro que cuando me veas en el aeropuerto de tenerife vamos ahí me tienes que dar un súper abrazo porque que yo había aguantado tres horas en avión vamos ya te tengo que querer ya te tengo que querer para yo hacer eso así que bueno que nos vemos en tenerife que mil millones de gracias por todo y que te quiero muchísimo 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 y a todas las demás espero que os haya gustado que hayáis disfrutado con no con las cositas que ella me ha regalado y os dejo al final unas pequeñas fotografías bueno ella ha grabado un blog donde también salimos las dos hablando pero mirar su canal de amor y punto bayema se llama su canal y subir al blog de pues todos estos días en barcelona y nuestra quedada vale un besito enorme y nos vemos si queréis en el próximo adiós y y y y y y